Sin más delación, adelante con el vídeo. Atrás quedan ya los tiempos donde ustedes disimulaban fingiendo gobernar para todos los catalanes. Ahora no, ahora sale el presidente a hablar de un sol pobla, como si solamente existiera una parte de Cataluña, en línea, por ejemplo, con lo que ya nos decía la actualmente butiflera Carme Furcaday, que para ella ni siquiera algunos éramos pueblo de Cataluña. Frecuentes son también las ruedas de prensa donde ustedes exhiben a bombo y platillo su sectarismo como las protagonizadas por su consejero de Educación. Por no hablar de las redes sociales donde algunos dan rienda suelta a sus instintos más primarios, creyendo que Twitter es el bar de la esquina. La última en hacerlo ha sido usted, consellera Yeis. Si hace unos meses nos decía en TV3 que la Asociación por una Escuela Bilingüe era fascista, por defender el castellano, traducción, llamo facha a todo el que no piense como yo, ahora le ha tocado el turno a Sacabat, que es una asociación estudiantil que defiende la neutralidad en las universidades. Mire, todos hemos visto el acoso y la violencia ejercida contra estos jóvenes por estudiantes afines al separatismo más radical. Si ustedes fueran tan demócratas como tanto presumen, no tardarían ni un segundo en condenar esos actos. Sin embargo, no solo lo hacen, sino que usted, la consellera de universidades, alienta la violencia con un tuit vergonzoso diciéndoles adelante. ¿A usted le parece digno de un Goubert señalar a estudiantes? ¿Le parece digno amparar y jalear la violencia? Además, usted ha puesto también la guinda con otro tuit donde les dice a estos jóvenes que no les tiene miedo. No, si es que la que da miedo es usted, señora Yeis, por su fanatismo. Mire, en este Goubert premia las cruzadas contra la libertad y así es como usted se ha ganado una vicepresidencia temporal. Pero vaya con ojo, no vaya a ser un regalo envenenado y acabe siendo otro satélite fuera del Goubert como su ya excompañero Jordi Puchero.